La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha mantenido este martes en Zaragoza una reunión con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Lo ha hecho tras la última crecida del río que ha dejado 20.000 hectáreas anegadas en Aragón. La ministra ha resaltado la importancia de las infraestructuras hidráulicas y ha defendido la necesidad de acometer las obras del recrecimiento de Yesa y el embalse de Vizcarrués para afrontar futuras avenidas. Y aquí en Aragón lo saben especialmente porque aquí en Aragón han visto paralizar la obra de Yesa, aquí en Aragón han visto paralizar la obra de Vizcarrués. Si eso no hubiera sucedido hoy dispondríamos de muchísima más capacidad de regulación. Yo entiendo la impotencia y solamente puedo decir que nosotros no podemos recuperar estos ocho años. Lo que sí que hemos hecho desde el primer día este gobierno es invertir en infraestructura de manera especial en la comunidad autónoma de Aragón. García Tejerina también ha explicado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto ley con medidas para paliar los daños tras la crecida. También ha asegurado que trabajadores de Traxa ya se encuentran en el terreno para empezar a trabajar cuando el caudal lo permita. En el decreto que se aprobará el viernes ya hay medidas precisamente para, bueno, por supuesto de protección y también si es necesario y cuando se pueda de limpieza. O sea, que eso se va a hacer inmediatamente. Las que ya están identificadas, las que no, se hará un nuevo estudio del río para ver dónde hay que actuar. Y con respecto a la legislación, pues nosotros vamos a ver hasta dónde se puede llegar. La ministra también ha asegurado durante su visita que el Pacto del Agua se ha cumplido en un 80% y ha explicado que la Dirección General del Agua destinará más de 205 millones de euros en la comunidad.